Agárralo, fue muy dura la pelota que te dio mi primo, sucio ¿Hola? Por fin atiendes, amaneció, redestruida, chan Desde ahora en adelante, chan, te voy a decir La Jane Porque anoche eras desastrosa, amaneció Ay, horrible, pero me encanta esa faceta tuya Un de pavita, dale Ay, amiga, sí, ¿qué es eso? Aguara, me duele mucho la cabeza ¿Qué es eso de la Jane? No, refrescame, Aguara O sea, sí, dime, dime, dime ¡Fua, fua, fua, fua! ¿Qué es lo que es, fresa? Te perdiste en este bosque Porque me lo conozco es todito, menor ¿Qué te pasa? Vamos a bailar, claro Y no es contra del teléfono, mi amor Que yo ahorita no ando elaborando Ando pendiente de conquistar a una bebé como esto No, 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 no Además, yo no voy a bailar contigo Primero porque yo no te llevo así como con Nada, chan Y no creo que vayas a llegar a ese nivel disco Así que bailo yo Tú te lo pierdes, dale Ay, no, no, mira, mira ¿Viste? Ay, no, mi hija, ¿sabes qué? No me da envidia que estés en Marruecos Porque yo la estoy pasando súper, súper chévere ¿Qué es lo que es, fresa? Pero te veo como bulte, bulte erótica ¿Qué es lo que estás usando, mami? Mami, tus piernas tienen teléfono No, pero eres tonto ¿Y por qué tú me dices que sí tienen teléfono? Claro que no Porque siento que me están llamando de principio a fin, bebé Eres ridículo Claro, ya me lanzaste la sonrisa a hablar, claro No, es contigo Que me dio risa el chiste y ya Y tú eres perra Ládrame How, 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 how Ay Que perra, mi amiga Que te tengo el bull de marca, fresa Si yo supieras que la lírica que te voy a dar ahorita y voy es de conquista Porque a la tercera ola de encima Eres mía De Brian pone el ojo Pone la cara Que perra, que perra, que perra, mi amiga Tercer entrada y última, bebé Si fracaso me retiro Que lo que, Catirita linda Hoy estoy de conquista, bebé Que te vas conmigo Sabes que yo soy vulgar Que estoy conozco toda la mansión La mansión del Brian ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver conmigo ay marica viste y tú también porque no me salvaste de él con razón me duele hasta el intestino grueso viste el negrito ese que asco y yo soñando y que estaba vendiendo mamones en el mercado